Roy Hodgson, entrenador del equipo Swansea City galés y antiguo seleccionador nacional de Inglaterra, se ha llevado una gran sorpresa al encontrar a su gemelo. Cuando Roy Hodgson conoció a Roy Hodgson en el Liberty Stadium, donde su cuadro juega como local, este es el texto que ha escrito su club en su cuenta oficial de Twitter para acompañar el video que certifica esta reunión. El inesperado acontecimiento entre el director técnico y su doble tuvo lugar este 23 de diciembre antes del partido de la Premier League inglesa que enfrentó el Swansea contra el Crystal Palace. Cuando se conocieron, Hodgson y su guardia de seguridad, al cual se le asemeja bastante, sonrieron, se saludaron y se tomaron una foto.